Calingasta, ¿cómo le va a Eber? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Sonda Noticias los saludan. Hola Vanessa, hola Jorge, buen día, buen día a toda la producción y al equipo del diario y de la SAE. Bien, bueno, muchas gracias Eber por atendernos. Queríamos consultarle, ¿cómo está el clima ahora en Calingasta? Porque sabemos que ayer, después de que se conoció la habilitación del turismo interno, hubo protestas de un sector de la comunidad. Sí, bueno, primero que nada, la verdad que la decisión que se tomó de la apertura del turismo interno en el departamento tuvo y trajo aparejadas opiniones distintas, han habido manifestaciones, bueno, gente que está en contra como gente que está a favor también de esto. La verdad que debemos consensuar la apertura del sector turístico en el departamento está justificada no solo en el parate de medio año que tiene ya el sector turístico en toda la provincia, sino también en las personas que trabajan de forma directa en el sector. Nosotros tenemos más de 500 vecinos de Calingasta que dependen de la actividad turística de forma directa, sin sumar las personas que trabajan de forma indirecta y esto hace que sea mucho más justificado este pedido para la apertura del turismo interno. Si bien, como les digo, este tipo de decisiones tomada en Calingasta, que se puede tomar en cualquier departamento, va a traer opiniones distintas, críticas y opiniones encontradas, pero bueno, es una decisión que ya está tomada y que vamos a trabajar de la mejor manera para seguir garantizando el estatus sanitario que tenemos en el departamento. ¿Y con estos sectores que habían estado realizando protestas, va a haber reuniones, se les va a informar los protocolos? ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Cómo? Con los sectores que habían tenido ayer, que habían realizado las protestas, ¿se van a reunir? ¿Cómo van a llegar a un consenso con ellos? Bueno, nos unimos, nos uno puntualmente hoy a las 19 horas para dialogar. En el marco del diálogo nos podemos llegar a entender. Entiendo el malestar, por supuesto que se entiende, pero como les decía anteriormente, tenemos diagramado un protocolo que no solo va desde la parte pública y gubernamental, sino también desde todos los que integran el sector turístico en la parte privada, que está aprobado para poder trabajar con el turismo de forma gradual, de forma controlada, y también garantizar que se cumplan todos los protocolos sanitarios habidos y por haber también, y con ello llevarle tranquilidad a la comunidad. Sin duda, Eber, que la gente que está en contra debe ser el calingastino común. No debe pensar lo mismo que el que tiene una confitería, un restaurante, una cabaña, que justamente, como usted decía al comienzo de la nota, depende pura y exclusivamente del turismo. Mire, la verdad que se da puntualmente de que es gente que no tiene vinculación directa con el turismo. Por ahí es muy fácil criticar desde el punto de vista de que tenés otro trabajo y gracias a ese trabajo se cedís un sueldo de forma mensual. Ahora es muy difícil ponerse del lado del que quiere trabajar y no puede, lamentablemente, por las medidas que se adoptaron y que, bueno, adhiriendo a todos los protocolos para poder trabajar, quiere trabajar y quiere volver a reactivar la actividad dentro de su normalidad. La verdad que es muy difícil y tenemos que ponernos en este lugar de entender a quién vive de la actividad turística. Más allá de la estacionalidad marcada que tenemos en la provincia de San Juan, que es muy marcada y son muy pocos los meses de temporada alta, tenemos que tener en cuenta que este parate, que ya es medio año perdido, afecta muchísimo, teniendo en cuenta que las erogaciones de dinero en costos fijos, en carga tributaria, en recursos humanos, están fijas todos los meses. Y no está el ingreso principal, que es el ingreso de turistas. Entonces, entendida esta situación es que se justifica mucho el pedido hacia la provincia y la aprobación de la provincia con el turismo interno en el departamento. ¿Y cómo van a actuar ustedes con el tema del protocolo? ¿Va a ser mucho más estricto? ¿Por ejemplo, en las confiterías van a permitir el menor ingreso de clientes? ¿Cómo van a trabajar en ese tema? Bueno, miren, para que ustedes se den una idea y partiendo de una base, nosotros en meses de temporada alta o fines de semana largo, estamos acostumbrados a tener un movimiento de más de 4.000 personas en Calingasta. Teniendo en cuenta este número, nosotros vamos a trabajar con un turismo totalmente controlado que no va a superar las 1.200 personas que van a venir a hacer turismo. Desde reducirlo a esa cantidad, que es algo que podemos controlar, hasta efectuar todos los controles que podemos hacer, también les comento, que nosotros en Calingasta tenemos el ingreso por la Suta 149 Sur, que nos une con Mendoza, clausurado, porque no es un tráfico interprovincial que se pueda dar, sino que se debe dar por el colledor seguro. Y el otro ingreso, que es por la Suta 412, que nos une con Iglesia, tiene un tramo de 80 kilómetros sin asfaltar, entonces es un tramo que no es muy frecuentado. De todas maneras, en estos lugares hay presencia de las fuerzas de gendarmería y controles permanentes. Ahora, tenemos un solo ingreso, que es donde vamos a trabajar, y esto también se lo presentamos a la provincia bajo un protocolo. Este ingreso es el de la 149 Norte. Cuando el turista llega, o la persona que viene a Calingasta, se va a encontrar en la localidad de Alcapazosa, que es la primera localidad que se encuentra cuando viene desde la provincia de San Juan. En esa localidad hay un control que va a funcionar de 8 a 20, sin excepción. Después de las 20 no va a poder ingresar nadie hasta las 8 del otro día. Y dentro de esos horarios comprendidos, vamos a trabajar con las fuerzas de seguridad de la policía y gendarmería, pero también con personal de salud, que nos va a garantizar el cumplimiento de los protocolos. No solo en el control de ingresos, sino en la circulación interna que va a tener el turista. Sumado también a que todo el sector privado, en la categoría de alojamiento, de gastronomía, de excursiones, tiene su propio protocolo, que hace no solo a la reducción de capacidad, sino a brindar todas las medidas sanitarias correspondientes para darle la tranquilidad y la seguridad a la comunidad de que el turista también se va a cuidar. Bien. ¿Van a tener alguna otra reunión con la gente que está en contra justamente de la habilitación del turismo en el departamento, Eber? ¿Cómo? Que si van a tener nuevas reuniones con la gente que está en contra del ingreso de turistas al departamento. Justamente les decía que me llevo hoy a las 19 y vamos a tener la reunión hoy para consensuar y ponernos de acuerdo en esto, ¿no? Entendiendo y respetando todas las posturas. Todas las opiniones son respetables y entendibles. Pero también hay una posición muy marcada de quienes viven del turismo que la verdad que ya no pueden sostener más esta situación que están atravesando. Bien. Eber, y después del anuncio de este regreso del turismo interno, ¿hubo ya gente que se comunicó para hacer reservas? ¿Hubo repercusión desde ese lado? Muchísima gente, muchísima gente. La verdad que tenemos que tener en cuenta dos puntos principales en esto. Cuando se habilitó el turismo interno el 1 de julio y se dio este retroceso a fase 1, hubo muchas reservas que ya estaban pagas, las cuales la gente misma no optó por la devolución del dinero, sino por la reprogramación de la fecha. Entonces, ni bien conocida la apertura del turismo interno, se han reprogramado fechas de esas personas que no quisieron que se les enterara el dinero. Y bueno, y ha quedado también abierto el abanico a todas aquellas personas que quieran viajar este fin de semana para poder generar su permiso de turismo interno, el cual tiene modificaciones, y dentro de este permiso justamente se va a exigir como campo obligatorio que se ponga el hospedaje en el cual tiene la reserva, que es un hospedaje que hemos habilitado desde la Municipalidad de Calingasta porque certificamos que cumple con todos los protocolos sanitarios para poder hospedar a turistas. Bien, bien. Y sería, digamos, del total de camas que hay, de plazas que tiene Calingasta, ¿van a estar todas dispuestas este fin de semana o un porcentaje ya está, digamos, Como decía anteriormente, no todas porque hemos reducido la capacidad para cumplir con los protocolos sanitarios? Claro, pero vamos a poder hospedar a 1.200 personas. Bien, 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 bien. Bueno, Eber, esperaremos entonces cuál es el resultado de la reunión de esta tarde, esperemos que se pueda llegar a un consenso, y sobre todo se cuiden estos dos aspectos, tanto la salud como la actividad turística, que es una actividad económica en sí y mueve mucho en departamentos como Calingasta, ¿no? No, la verdad que sí, todos tenemos ese deseo de que se pueda consensuar, pero fundamentalmente de que pueda salir todo bien. Sabemos que Calingasta va a ser muy observado por diferentes departamentos de la provincia y la verdad que estamos ya haciendo consultados sobre los protocolos que estamos aplicando, porque si esta prueba sale bien, es un puntapié para que se pueda reactivar el turismo en toda la provincia, que es nuestro deseo, ¿no? No solo por el sector turístico, sino por la provincia en sí, que realmente lo necesita como actividad económica el turismo y como actividad y fuente generadora de empleo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Así que tenemos ese deseo, estamos trabajando para poder garantizar que el estatus sanitario privilegiado que tenemos en Calingasta se mantenga, y va a ser un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y con el sector privado, fundamentalmente también con el personal de salud, pero queremos trabajar de la mejor manera para darle tranquilidad a la gente, de que va a ser un turismo controlado y que va a cumplir con todos los protocolos de este turismo que va a venir. Bien, bueno, Eber, estaremos en contacto entonces para saber cómo transcurren todas estas reuniones y saber también cómo se va desarrollando toda la actividad rumbo a este fin de semana largo. Bueno, estaremos a disposición, les agradezco mucho el contacto y quedo atento a cualquier contacto para más adelante. Bien, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Eber. Allí en la comunicación, Ebertapia, entonces, secretario de turismo de Calingasta, menos capacidad reducida. Sí, menos del 50%, porque estaban acostumbrados a trabajar con casi 4.000 personas, ahora alrededor de 1.200. Bien. Horario restringido para ingresar, de 8 a 20. Nada más, después de las 20 habrá que esperar hasta el otro día, no se puede ingresar al departamento. Estrictos protocolos al ingreso y también en el cumplimiento en los hospedajes y en los diferentes lugares. Exacto, por eso es bueno que aquella gente que pretenda viajar hacia Calingasta averigüe bien y que no va a llegar al viaje diciendo, no, mire, lamentablemente ya están las 1.200 personas dentro del departamento, van a tener que pegar la vuelta. Claro, porque él decía allí que hay un porcentaje importante de personas que reprogramaron aquellas reservas que ya habían tenido, que ya habían realizado, cuando se volvió a fase 1, las han reprogramado para este fin de semana.